Música Nuevo capítulo de Paradelantimo, ¿cómo están todos? Gusto saludarlos Hoy se llama Cero Música con Pepe Madero ¿Estás de acuerdo Pepe? Se puede llamar así ¿Puedo manejar? ¿Qué onda carnal? ¿Qué hizo? Mucho gusto Hace rato que quería estar contigo Igualmente yo Podemos hablar de música también Podemos hacer un combo Pero pues nunca hablo de fútbol Y es cosa que me gusta mucho De repente Tengo ahí algunas apariciones en 2DN por Zoom Y están muy cabrones Porque con cualquier frasecita que digo Lo suben a sus redes Una vez dije que el único equipo grande real de México Es el América Y me dicen ¿Y el Monterrey y los Tigres? Y yo, pues no son O sea, son O sea, mi vida gira alrededor del fútbol regimontano Ahora digo, una niña afición al fútbol pues Pero pues la verdad es que no Fuera de Monterrey Y fuera de Texas No creo que tengan mucho arraigo Y es el único gran ser América Pues bueno, se me vino toda la afición de Rayados Toda la afición de Tigres encima Porque el 2DN saca Esas frasecitas Y entonces aquí Hablando de fútbol Bueno, pero entonces ¿Te empezaste a cuidar o no? ¿O con lo que decías? No, porque normalmente El tener filtros Hace que la entrevista sea de hueva Entonces Yo no tengo problemas en decir las cosas Ya después Al día siguiente Cuando sale Si puedo decirle que Puta madre Pude haberme ahorrado esta frase O este pensamiento O esta expresión Pero Vale madre Pero eres anti-tigre Soy anti-tigre Anti-tigre Así, literal Soy rayado y anti-tigre Y creo que los dos al mismo nivel Que creo que así debe ser Me acaba de decir que eres anti-boca Totalmente Yo no creo en esos que dicen Pues le voy a los dos O sea Soy rayado Pero cuando gana Tigres Este me da gusto Y cuando Tigres Llegaba a todas las finales Pues yo quería que perdiera ¿No? Claro Y pues si me topaba gente Amigos míos Que antes eran como yo Y que no Para que se quede en la ciudad Y a ti ¿Qué beneficio te va a dar? Bueno Nomás Tus amigos tigres Te van a cagar la madre Y pues el beneficio De que se quede en la ciudad A ti no te llegó Ninguna lanita ¿No? Ni ningún Entonces Yo soy de los que creo que Si O sea Que es sano igual O sea No genera violencia Obviamente Todo es sano Todo es sano Y sé que Por decir que soy anti-tigre Me va a llegar hate De la raza tigre Que te sigue Que supongo que no han de ser muchos Así me pasa Yo no sé por qué Pero yo no soy anti O soy No pero pues digo Escucho tu programa Y es el 80% de regados Que me pasaba igual Con este personaje Que salía Bueno no contigo Sino en la RG Ay se me fue El del medio abrazo Ah Pello Pello Pone su programa Y nada más habla de tigres Y a tigres Que güey Puedes variarle Pero pues pasa lo mismo contigo ¿No? Claro Contigo no tengo El de que habla de tigres Ahí está Son tus colones Así que estás cómodo ahí Entonces este Sí Sí soy creyente En el antismo Pero obviamente Todo controlado Todo sin violencia Todo De madreada La madreada es sana La madreada hace que 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 la convivencia Al juntarte a ver un partido O un clásico O que Cuando está la liguilla Y hay un equipo Por ejemplo Lo que nos pasó ahora Que quedamos fuera de la liguilla Pues obviamente Yo quería que perdamos tigres Y cuando vi el juego Contra el Atlas Pues obviamente Cuando clava el cuarto gol Este El Lichnowski Lichnowski Fue que Puta madre Pero luego ya Empezaron a hablar Sobre los cachirules Y que Son indebidos Peor todavía Y les fue peor a los tigres Entonces estuvo con madre Por decirles Que si cachirules Que si nomás así pueden ¿Por qué eres tan rayado? ¿De dónde nace Tu amor por los colores? Me empezó a llevar Mi papá Al estadio En la temporada 90-91 De la nada Un sábado Me dijo Oye ¿Quieres ir? Y me llevó Al Teca A la sección especial Está en la dos super palcos Y me empezó A gustar mucho ir Y empató exactamente En un momento Que no sé Por qué razón Los rayados En ese entonces Era Pedro García El DT Y estaba Martelotto Carlos Hermosillo Alejandro Isis Morricone Y fueron a entrenar Un día en mi colegio Cuando yo estaba en primaria Entonces como que Se empató ese Cuando me empezó A llevar mi papá Al estadio Con eso Conocí a los jugadores Me firmaron ahí Un póster Y de repente Pues ya me hice Súper rayado Vas creciendo Mi primer clásico Fue el 4-1 El Bahía Metió la chilena Y pues empieza A hacer como que Esa rivalidad Con los amigillos tigres Y pues hasta que Te haces anti-tigre Por naturaleza Entonces Por eso te digo Que soy igual de rayado Que anti-tigre Mucha gente Amigos cercanos Me dicen Tú eres más anti-tigre Que rayado Y decíamos ¿Qué prefieres? ¿Qué tigres haciendo O qué rayado es campeón? En aquellos entonces Y yo de que Pues estaría bien Que tigres asciendiera Y se me cumplió Y que Verdirame Es el que los mande Al descenso Y yo estaba En el estadio Yo estaba En preferente Que era Digamos En ese entonces Era que no Yo tenía 14 años Que no mijito No vayas a preferente Te va a ir mal Y no pasa nada Y si nos dieron Y si nos dieron banderazos Pero pues uno Lo recibe con gusto Ese mito De la canción De Laura Pausini Si es real Verdad que siempre Que llega el 25 de mayo Si que se fue O el 24 de junio No me acuerdo que ya es Que se fue Y mucha gente Que no estuvo Y dice Es puro pedo Eso de Laura Pausini Y yo Te lo juro Por mi vida Que sucedió Pusieron en el estadio En el sonido local A Laura Pausini Y pues si Suben al día Al año siguiente Y pues todo ya Normal Como que se extrañan Los clásicos Pero ibas siempre Te ibas solo O sea tu papá Y después ibas con amigos Si Fui con mi papá Como unos 2 o 3 años Y ya empecé A ir con amigos Pues me compré ya Mi abono enumerado Ya ya estabas bien clavado Ya estabas súper clavado Y pero pues nos tocó Toda la época terrible Después de la final Que perdieron Contra el Atlante Pues nos toca ya Todo lo de Lo de Lanquenau al bote Y que el equipo Lo agarra hacienda Y Cambian de té Cada 6 meses Nos traían delanteros O extranjeros Así que se iban Al año que entra Tuvimos ahí como que Algunas épocas Donde Benito Floro Pasaron por fin A la liguilla Pero nos echa El pachuca en chinga Fueron años La batalla Del 9 de mayo Eso estuvo Estuvo Muy dura esa O sea Celebramos como si hubiéramos Quedado campeón Y no creo Que fue 99 Eso menos Yo soy muy malo con la fecha Porque yo llegué en el 2001 Así que un poquito después Todavía llegué con el final Casi de Benito Floro Más o menos Y era otro equipo Totalmente diferente ¿No? A lo que se vive ahora ¿Sabes que me llama la atención Pepe? A veces la ¿Y tú qué estás? Que eres un artista Y te metes con Con las frases Y con la música Y con todo eso ¿Qué distingue La afición regiomontana? O sea ¿Cómo los Así como es con la música ¿Es también con el fútbol? ¿O son cosas diferentes? Para entender a Regio No Fíjate que con la música El Regio Lo que he notado Con todos mis años De vivir aquí Y de ser artista Siguiendo viviendo aquí Está muy arraigada La música norteña Como que la gente Es más metida En ese tipo de música Tú ves los Domocares Cuando toca No sé Pesado O El Poder del Norte Cosas así Se ponen hasta su madre Y pues el rock and roll Como que tuvo su auge En los noventas Como en la avanzada regia Pero pues yo todavía no Existía la banda Pero estábamos tocando En cocheras Y en fiestas Locales De amigos Y como que no nos tocó Esa Esa ola Ya después Como que Pues la gente Empezó a olvidarse del rock Y se quedaron mucho Con el tío Con ese tipo de música Con la cumbia Y son muy pasionales Al respecto Igual en el fútbol Y ahora que empiezo Digo ya Como del 2002 Pero en adelante Que con el grupo Empezamos a viajar Por todo el país Inclusive Por todo el continente Donde ahorita Te platico Mis experiencias En Argentina Veo que sí Ven el fútbol De diferente forma En diferentes regiones Nada como aquí No estoy diciendo Que aquí se viva mejor Nada más En la Ciudad de México Yo veo que Todos tienen Un enemigo en común Que es el América Porque cada quien Tiene su clásico Con el América Pero el América Como que a todos Les hace así Me da la madre De todos Pumas La trae contra el América Cruz Azul La trae contra el América Y ya no hay más Equipos de la Ciudad de México Son tres Y todos contra el América Pumas y Cruz Azul Ni se hacen vivos Bueno Esa es mi percepción Es que el chilango Tiene esta cosa A veces pareciera Como que el estadio Para ellos no es importante Así como tú dices Sabes que mi papá Me enseñó O me llegó al estadio Y de ahí me hace Empezar solo Y mis amigos Y el abono Parecería que en la capital Lo ven por televisión O sea El estadio No es una prioridad Como para nosotros Acá es ¿Y cuánta gente fue? ¿Y cuánto está? ¿Y por qué Rayado? ¿Y por qué el Tigre? ¿Y hace cuánto Que eres abonado? ¿Y dónde vas? O sea Es como una religión Esa parte del folclor De estar en el estadio Y empezó a caer un poco Ese religionismo Cuando nos empezaron A mover los horarios No sé si te has dado cuenta Sí ¿Y por la televisión? Sí, sí Obviamente es por la televisión Pero en ese entonces Jugaba en Montreal A las 5 pm Y pues estás morro Del calor Te vale madre Entonces vas Y Era plan Sábado cada 15 días 5 pm Con madre De ahí pues nos íbamos Algún Estábamos chiquillos Nos íbamos algún planecillo Oye vamos a casa De las niñas Y Este Vas creciendo Y lo mueven a las 7 Y pues todavía Salías Te ibas a bañar Te echabas unas chéves Y te ibas al pedo ¿No? Estaba con madre Pero ahora que de repente El juego a las 9 Y pues A mí me queda Bien, bien, bien Lejos el estadio De ida es una hora y media Y de regreso Es 45 minutos Ya con el tráfico Entonces El ir a un juego A las 9 Quiere decir que Ya es a tu casa A las 11 y media 12 Entonces está Está ya muy incómodo Que de repente Sí voy De repente Sí me rifo Pero ya cambio un poco Acabo de renovar Mi abono Me llevo ayer De hecho Que lo renové El viernes Y me llevo Ayer ¿A dónde vas? ¿A qué zona del estadio vas? ¿Más o menos? A Butaca No dirías exacta Porque después Ahí van a saludar a Pepe A Butaca Al lado de Los club seats Ajá O sea ¿De las bancas O los de enfrente? Los de las bancas Pero haz de cuenta Ahí al ladito Pues ahí me topo Mucha gente Que ya saben Que voy ahí Que llegan Y me saludan Me pongo exactamente Al lado de los club seats Pero es Butaca Ahí voy con la raza Con la que iba Desde Morello Con los de siempre De repente Tengo un amigo Que tiene unos pases En club seats Que está Pues de hecho Cuando me invite él Te voy a ver Ahora que me contaste Que vas a estar en Fox Sports ¿Por qué estás ahí atrás? Porque haz de cuenta Que es exactamente el lugar Y aquí está El palco de transmisión De Fox Entonces Pasa algo Volteas a la pantalla Para ver la repetición Ya sé quién es tu amigo Ah, sí, sí Pues trabaja en multimedia Sí, Jacobo Jacobo Un abrazo a Jacobo Un abrazo a Jacobo Está ahí abajo, ¿no? Sí, él me invita De repente Y ahí pues la verdad Le digo Tiene los mejores lugares De todo el estadio No mames Pero pues sí Entonces ahí me muevo De repente me invita a él Y voy Si no tengo mi abono Acá en Butaca Te cambió un poquito Bueno, a todos nos cambia El tema de la fama Y ciertas cosas Todos tenemos nuestros días Buenos y malos Pero ¿Cómo eres Para ver el fútbol? Ah, Pepe, una foto A mí me pasa, ¿eh? O tal vez que tengo Algo muy argentino En esto de que No me gusta ni comer Ni tomar Casi nada No, solamente me gusta Ver fútbol Y hablo muy poco Con el que tengo al lado ¿Tú cómo eres en eso? Porque también Hay más gente que te conoce Y tú quieres estar clavado En esto Y discúlpame En pleno juego Nadie se acerca Nadie Nadie Mientras estoy viendo el juego Estás comentando, ¿no? Aquí con la raza al lado Inclusive con los señores de atrás Este Oye, que si no era foul Que si no era roja Que la madre Que el pinche Craneviter Que por qué está de titular Y que la madre, ¿no? Ah, eres anti Craneviter No soy anti Craneviter No soy anti ningún juego real Mira, me traje la de River Estamos en fechas importantes Digo, Craneviter fue parte De los que le ganaron A Tigres en la Libertadores Entonces tiene todo mi respeto Ahí está Adentro de la religión anti Tigre ¿No? Tienes razón Ahí está O sea, todo lo que entra ahí Entonces Yo no soy Yo no soy reventador Mientras un jugador Está en el equipo Yo no reviento O sea Puedo Preferir que no esté jugando En algún momento Pero no soy de los que O sea, no muchachas Cuando tocan la pelota Como ha pasado con Hugo González No, con Chancen O con Hugo González Hugo González No, no, pues digo Yo no quisiera Que en ese entonces No quería que se vaya jugando Porque los errores Que se veían evidentes Pero tampoco lo voy a buchear Porque la buchear Nada más lo va a hacer jugar peor Y el jugar peor Pues mi equipo es perjudicado Sí, tío Pues estoy ahí Comento con la raza ahí Medio tiempo O vas al baño O te vas a comprar Unacheo Unos tacos Que soy muy fan Del chino Arrieta Sí, el chino Y ahí de repente me paran De repente Hubo una época Que yo traía el pelillo largo Y como en el Cuando acaban campeones En el 2009 Me fui con un amigo A la macro Y iba caminando ahí Entre la gente Y la raza De que ¡Va santa, va santa! ¡Va santa! Y lo peor todavía Entonces, foto con Basante De que esta raza No sabe No tiene una puta idea Quién soy Y me están confundiendo Con Basante Que iba a estar Haciendo un jugador Ahí caminando en la macro No, pero yo disfruto Mucho ir al estadio Te digo Mientras el horario Este O sea Funcione para mi vida Tengo 41 años A veces es difícil Como que Y a la mayoría De las veces no estoy Pero eres de Ahora que mencionabas Argentina ¿Eres de turismo futbolero? Siendo tan futbolero ¿Aprovechas los viajes Y vas a los estadios? Me gustaría hacerlo ¿O no te da el tiempo? No da el tiempo Y a veces Este Por ejemplo La última vez Que fui a Buenos Aires Tuvimos un día libre Y estábamos ¿Cómo se llama? La colonia Recoleta Sojo Uno de los Sojo Palermo Sojo Este Es que hay otro Hay Palermo Hollywood Sí, hay varios Son como cumbres ¿No? Hay 10 cumbres 20 cumbres Y acá es como Los Palermo Están todos los bares Sí, sí De hecho Muy artístico Nos quedamos Como que en un hotel Medio boutique Y nos fuimos A caminar A conocer bares Y restaurantes Y como que nunca Se me cruzó Ir a Al estado de Boca O al Monumental Como que mi hermano Fue a la final De Libertadores Mi hermano Es de un tigre Y me contó Que Pues digo No conozco El barrio De la Boca Pero me dice Que si tú crees Que si te vas A cualquier colonia Este Peligrosa Aquí en México Allá está más cabrón Sí No, no, no No sé Bueno, está parecido Tal vez a ese pase Porque uno no Pues no es tu lugar ¿No? Finalmente Pero CEU es un estadio Muy complicado Cuando tú vas Como aficionado Toda la parte CEU Pumas Sí, CEU Pumas Sí, sí Me ha tocado Que me han amenazado Tú vas como aficionado Y siempre tienes que ir preparado ¿No? Para ciertas cosas Torreón Pues el estadio viejo ¿Te acuerdas de Torreón? En Torreón ahí me gasearon A mí también A mí piedras Gases Una vez entramos Con unas granaderas También porque entramos Desde ¿Cuándo fue? Ya hace muchos años Estaba el estadio viejo Y no sé por qué La policía de Torreón Decidió De que todos los camiones Que venían de la adicción Se quedaban afuera De la ciudad Y nos subieron A todos a granaderas Y en granaderas Entrando al viejo estadio Fue como un desfile ¿No? Nombre Piedrazos por todos lados Gente descalabrada Fue una locura Entonces Torreón Siempre fue difícil A nosotros Yo una vez fui a un juego Allá Allá Años Todavía está el Guillefranco Gente Y ¿Qué será? 2003 Algo así Nos acomodaron todos Con la adicción Lo cual No tuve problema alguno De que teníamos otros boletos Pero fue de que no Camisas rayadas Vas allá Y yo Ah pues con madre Pues pues estás ahí Y pues haces amiguillos Ese día Yo estaba más chavillo Y de repente Sacaba el partido Que pierda el Monterrey Entonces dices Bueno no me van a madrear Nos dejaron una hora Ahí en el estadio Para que toda la gente Se fuera Bueno ya vámonos En el túnel de salida Ya estábamos a punto De salir Nos gasean Hombre Metí al baño La única vez Que me han tirado A hogar lacrimógeno Es un pinche madre Estuve toceando Dos semanas En Torrión ¿Cuál fue? El otro Ya en el estadio Nuevo El partido que quedaba Que pierde Monterrey Que afuera rompen Todos los camiones Todos los buses Pero es una pelea Con la policía campal Algunos se meten Adentro del camión Y la policía Yo lo vi Yo estaba pegado ahí Agarra el gas lacrimógeno Y lo tira Por la ventanita Adentro del ómnibus Con toda la gente adentro Que no podía salir Mirá No se murió nadie Y asfixió de casualidad Pero han pasado cosas Torrión es una ciudad Por eso te digo Buenos Aires Hay X cantidad de ejemplos Y Boca es difícil Casi todos son difíciles Pero también porque La gente lo vive De otra manera Hay una parte de delincuentes Mi hermano fue En esa final Fue en el River Pero él fue a visitar Al estadio Boca La Bombonera Porque él es De la Argentina Él es muy señor De fútbol argentino Sí, le va a tigres Y le va a Boca Por los colores Supongo No sé si por ahí va Pero él es muy boquista Cuando River bajó De que él decía River con B Y de que tú ¿Por qué? ¿A ti qué te vale madre? No, que se vayan A la chingada Yo cállate güey Después me pasas El teléfono de tu canal Para marcarle Depende el día Así con una cheve de más Le voy a decir ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que ve a River con B Oye, no pueden prender el clima O si se mete muy cabrón Al audio Pícale, ¿no? Pícale, pícale Sí, pero acá está Nos vamos a deshidratar Acá mientras estamos Ya si escuchan un poco más de ruido No pasa nada Es el clima Si tienes ahí algo Sí te lo agradecería Ahí está En el primer refri Acá estamos Mientras seguimos grabando Así es esto Y pícale acá Pues a los dos climas Una vez Sí, él es muy boca Y pues fue al estadio monumental Y el güey Conoce A este Samuel Reyes Ajá Al jefe de la barra de tigres Ajá Y él le consiguió Lo que tengo entendido Por si mal no recuerdo Es que él Le consiguió unos boletos Él fue solo Él estaba viviendo en Boston Se lanzó Boston, Buenos Aires Sí, se mamó Y pues la madriza que les pusieron Que hueva el regreso Sí, no Pero sí Que me dice Nunca había tenido tanto miedo en mi vida O sea, él no traía nada de tigres Y como que era Que le dijo Samuel Si cae un gol del River Haz como que estás festejando Si no nos va a cargar la chingada Y creo que Caían los tres goles Y él se paraba Y como que No, mira Es un entorno muy complicado Yo fui Ahí trabajaba ¿Con quién trabajaba? Estábamos con Multimedios Fuimos a la cobertura Primero fui a la fase Grupos de Tigres Y hablaba con muchos amigos de acá Y les decía Es otro entorno Dale Esto no es de hacerse el valiente O no Es de entender también Cómo tienes que sacar Las cosas adelante Y recuerdo Haz de cuenta La Luisa Elizondo Para ir de Garzazada Al TEC Al estadio Imagínate Desde Garzazada La bardearon De maderas Haz de cuenta Como esta pared Unos cuatro metros Y la gente de Tigres Que llegó Caminaba por el medio Para que Y nadie sabía Quién estaba ahí ¿Sí? O sea Hicieron algo blindado Para que los Pocos que tuvieron la posibilidad De ir de Tigres No sé Doscientos por decir algo Pasaran por ahí Y nadie los viera Eso fue la etapa de grupos Etapa de grupos Ya cuando fue la final No había lugar Para ningún visitante Ahí es donde tu hermano Si iba a estar Tenía que estar de negro O otra ropa O cualquier cosa Que después La gente de River Te dice ¿Y por qué no tenés nada? ¿Y por qué no tenés nada? Igual te ven extranjero Y todo Si estás tranquilo Tampoco te van a madrear Ni nada Pero si es un entorno Súper hostil Nada de No, el fútbol Buena onda No, no, no Me tocó Tu ve Dos malas experiencias En Seú En una Perder en Monterrey Era Una jornada Diez No sé Y pues yo iba con mi jersey ¿No? Con mi jersey No me acuerdo Qué temporada era Y perdieron No sé Uno cero Dos cero No recuerdo Y nos fuimos Y en la calle Perdiste Piensa Nadie me va a molestar Ay, cabrón Ah, sí, güey O sea Culeadísimo Caminando ahí Por las calles Y la segunda vez que fui Fue una en la semifinal Ok Donde Monterrey Quedó cero cero En la ida Ajá Y luego que aquí fue cuando Basanta Metió gol de cabeza Y quedó un dos cero Que había mucha lluvia ¿Te acuerdas? Sí Fue cuando montré Perder contra Santos La final Yo fui a la ida Que quedó un cero cero Oye Sudadera de Pumas Ni pedo Para salir Me tuve que poner La Sudadera de Pumas O sea Me compré Una Sudadera de Pumas Pirata Ajá Y me la puse Para salir de ahí Para poder salir Dije Me van a matar ¿Lo metiste eso Alguna vez a la música, güey? O sea Alguna letra Así como Te metes en religión Y en temas No sé, güey Literarios O lo que sea ¿Metiste el fútbol De alguna manera? He metido algunas Analógicas Bueno, no analogías Como que Algunas referencias Futbolísticas Hay una canción Que se llama Poco no Que pongo Escribo en el último coro Dice Que aunque perdiendo Nos ganábamos de a tres O sea Cuando te llevo Diciéndole a Pues algún amor pasado De que me acuerdo Que tú y yo Todo estaba bien Y que hasta cuando perdíamos Ganábamos de a tres Nada Ah, pero muy importante Muy para ti ¿No? Sí O sea No es alguien Que va a estar Escuchando Y ve la analogía Futbolera Sí Como que sí La entienden Y hay otra Que se llama El Ser Supremo Que también digo Que ya perdiste la emoción Yo todo Que en cambio yo Todo lo vivo Como un tiro Al travesaño O sea Que a mí todavía Me entusiasma Todo Este Hay otra canción Que le puse A la canción Etrusco Único Que fue el Balón de Italia 90 Que fue mi primer mundial O sea De aficionado Ajá Y hice una canción Para mi papá Del Día del Padre Se llama El maldito Día del Padre No ha salido esta No sé si vaya a salir Y hace cuenta que Voy contando historias Que he vivido con mi papá Y en el último coro Pongo que Me acuerdo Cuando íbamos Al rectángulo verde A ver a la raya ganar Pongo algo así No ha salido la canción Está muy de nicho Porque va a salir eso Y pues Va a haber un fan Que le va al pachuca Que va a decir Que a mí me vale madre Tu raya Ajá Este Pero Esas han sido las veces Que me meto al fútbol Pero por eso Así como eres Es que me quedo con lo de Soy antitigre ¿No? Y jugamos un poco Con estas cosas Ajá Pero en el escenario Siempre Cuando he hablado Con artistas Es Güey Trato no de identificarme Tanto ¿No? Pero ¿Para qué? Para no restar público Pero eso no te pega En esa parte No es un público Tan futbolero Tampoco Es que todo mundo Es futbolero De alguna manera O sea Todo mundo Si eres fan mío Sabes O sea Fan, fan, fan Sabes que le voy al Monterrey Tú le puedes ir al Cruz Azul Y cuando el Monterrey pierde Ahora que peoré con San Luis En el repechaje Pues me llegaron tweets De que A huevo Nos la pelan Pero te amo Sí, así El hate Pero bonito De un fan Que no tiene pedo Que yo le vaya al Monterrey Pero como te digo O sea Cuando dije eso En una entrevista De Tudene Me llovió Mierda de rayados Me llovió mierda de tigres Me llovió mierda de pumas Porque dije que De la América Como que Esa rivalidad Entre Chivas y América Está muy ficticia No sé por qué La siento así Porque nadie me dijo Nada de Chivas Y de la América Todos aplaudiéndome ¿No? ¿Sabes qué pasa? O cómo lo veo yo Comparado también Con Argentina A veces River y Boca Es un clásico nacional Muy pasional Y muchas cuestiones Así específicas Pero cuando tú vas A ciudades como Rosario Y tienes Newell Tienes Rosario O Colón Se vive cerrado Como se vive Monterrey Me parece que es otra manera Acá Que vas a la iglesia Y te pones La última que tienes O sea Lo transmites De otra manera Y los nacionales A nivel macro Está bien Vas a Estados Unidos Y en la América Te lo va a llenar Pero no se vive En la América Chivas de la misma manera Que el tigre es Monterrey No importa donde vayas Esa es la verdad Aunque le cale A los capitalinos Pues en los últimos años El Fuego Regio Montano Veo que Como que ha acaparado Muchos titulares En medios Pero siento mucha renuencia De los mismos también A los medios Digamos Nacionales Pues A aceptar Que los equipos regios Han estado En la punta De las tablas En campeonatos Finales Etcétera Y también los aficionados Noto mucho Que tu pinche equipo Chico Que Vaya Nunca dije que eran grandes Porque me están chingando Sí O sea No me emitas tus traumas O sea Yo no tengo pedos Con que Monterrey Siga toda la vida Haciendo un equipo chico Un equipo regional Yo creo que Cualquier aficionado A Monterrey De verdad Si le preguntas ¿Qué prefieres? ¿Seguir estando Así como estamos Regionales? ¿O de que de repente Todo el mundo Le va a Monterrey ¿Qué prefieres? No pues Prefiero mantenerme Un poco más privado Claro Entonces sí Sí noto Que en el país Se vive De muy diferentes maneras A sus diferentes equipos Por ejemplo Yo voy Mucho a Pachuca Porque En todas las giras Te incluyo Pachuca Y digo ¿Cómo llenan El estadio aquí? O sea ¿Quién es Fan de Pachuca? ¿Quién es Aficionado al Pachuca? Y pues Digo No conozco uno Es que está muy raro Porque Vas a ese estadio Como aficionado Regio ¿No? Y sabes que tú lo llenas ¿No? O tiene una manera de ver De Nos pasó Muchas veces Que yo he ido Como aficionado Del Monterrey Hace unos 15 años Más o menos Y también es un público Bastante agresivo ¿Sí? Pero por las características De la zona ¿No? Fíjate que Me genera otra cosa No Es que no tiene que ver Tal vez con el fútbol ¿No? Sino que es Gente que vive De otra manera O sea Gente que también Toma la justicia Por mano propia Si pasa algo Recuerdo Que se acerca la policía Y nos dice Muchachos No sé a qué están Acostumbrados en Monterrey Pero aquí Si alguien agarra algo Que no es de él Te van a cortar la mano Si tú haces esto Te van a atar a un poste Y te van a prender fuego Acá no importa la policía Acá es otro tipo De ver las cosas ¿No? Todo es todo así Nadie se movía Te digo donde viví Una Digamos una Tarde pacífica Fuimos un domingo Hijo de Aparte dolió doble A ver a Monterrey Contra Toluca En Toluca Sí Fue cuando Perdió un 1-0 Con gol de Lucas Lobos Ningún Pedo Éramos 12 vatos Con caminos arraigados Nada Y estuvimos afuera Comiendo chorizo verde Y chorizo rojo Y la madera En donde sentimos al estadio Nada Cero pedos Oigan Ese ruido ¿Está lloviendo? Bueno Está lloviendo en Monterrey Ahora nos alegramos ¿No? Todo ruido que están Escuchando en la grabación Que digan No mames Pinche sonido Se mete ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de grabar Otro día O seguimos? ¿Seguimos? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el ingeniero? ¿Suena bien? ¿Qué dice? Sigue sonando bien Supongo ¿Se aguanta o no se aguanta? Ustedes ¿Se puede o no se puede? Bueno Este es el sonido de la lluvia Es algo bueno Que eso también Fíjate que He notado En esos últimos meses De crisis En Monterrey Bueno En León Que la gente Lo agarra de broma La gente nos madrea De que Pinche estado meado Que no tienen agua Y los chilangos Sobre todo De que Voy a la ciudad de México De que ¿Desde cuándo no te bañas? De que Güey Te estás burlando de una crisis Es como si yo me burlaría de ti Cuando tuviste el terremoto En 2017 Que jamás lo haría Pero Pues como que Como que está Esa Que es un rencor guardado No sé No sé Es un fenómeno muy raro Porque también Siguen muy de cerca Todo el movimiento Político Del gobernador Ya sabes ¿No? Como Pues nos toca un gobernador Que le gustan mucho Las redes sociales Este Y todo el país Nos usa de memes Por nuestro gobernador Que Que Pues digo Yo no sé Quién es el gobernador Del estado De Morelos Por ejemplo Pero estoy seguro Que en Morelos Saben quién es el gobernador De Nuevo León Porque nos tiran Madreada Claro Entonces esto Si hay algo Si hay No me he metido Así tan Sociológicamente Para Descifrar Qué es lo que Tiene Nuevo León O Monterrey Porque envidia No creo que sea No yo creo que Pueden ser varias cosas Quitemos la palabra Envidia si quieres Para que nadie se duela Pero tú tienes La provincia Yo siempre a Monterrey A Nuevo León le digo Provincia Y algunos me dicen acá Santiago ¿Por qué le dices provincia? Porque es una provincia O sea no pasa nada Todo lo que no es capital Es provincia En cualquier parte del planeta Tienes la capital del país Y luego tienes la provincia Ahora la provincia Tiene ciertas características Desarrollo Clusters Estás a dos horas De Estados Unidos Grandes universidades Las empresas pioneras En muchas cuestiones O sea realmente Es un lugar Que ha sido un imán Para mucha gente Para vivir acá Tú transmites progreso La música Las avanzadas El fútbol O sea si nos vamos Por verticales Y por cosas Pues Nuevo León Siempre ha sido algo Que Una entidad Que demuestra Muchas cosas Como si estuvieran Esperando a veces Que te caigas Como en la vida A ver Pepe A ti Te empieza a ir bien ¿Qué dice la gente A veces? ¿Estás esperando Que te vaya mal O no? Y están esperando Y están hasta empujando Ah Claro Pero ya El agarrar Una entidad Como Nuevo León Y hacerlo meme Y volarse de todo Y De cualquier cosa De cualquier característica Se borran de nosotros Que si Se cogen A las primas Yo no conozco A nadie Que se ha escogido A su prima Que si nomás Comemos cabrito Pues lo que me hace Con mi cabrito Fue en el 98 Yo en 20 años Creo que si voy A alguna despedida De esas de soltero En rancho Que algunos dicen Mira Pusimos algo Al ataúd Es un pinche cabrito Nada más Y una vez Cada dos años Eso de ir a un restaurante Eso nos usa Bueno Yo he tenido como extranjero Además No he ido a ningún Recurado Que si la carnita asada Si, si carnita asada Pero a poco En Tamaulipas O en Jalisco No hay carnes asadas O sea No me vengan Codos Codos Todo lo contrario La verdad Digo Tú que eres extranjero Y ya necesitas tú Pues al contrario Y no porque Seamos gastones Sino porque Codos Codos no Codos no ¿Qué más? Donde de repente Y con todo respeto A ti Y a tu A tu empresa De repente No sirven mucha madera De multimedios Y tío Yo de multimedios Yo este Consumo O sea Tengo como cuatro Trabajo como para cuatro lugares Así que no pasa nada Podemos distribuir Las cumpas La La RG 690 Que pero la escucha en FM Porque suena un poquito mejor Si la consumo Pero lo demás Pues prendas la tele En multimedios Y si Si dices tú Ay wey Pues aquí si se las doy Ajá En la calidad de los contenidos En la calidad del contenido Yo sé que es lo que la audiencia quiere Sé que por eso Multimedios es lo que es Por Le da esa Y no Para mí Le da ese contenido A la gente Que la gente Es lo que quiere Quiere En la noche En los programas No sé si sigue el programa De Chavana No creo que no O si ahí está Ahí está Tiene un día a la semana Me parece Es un rebane De Ver a Morras bailar Y estarse mareando Siente un poco más La mente La gente No lo va a ver Es que mira En eso Y ahora me gustaría Escucharte con la música Porque tal vez es parecido A veces En cierto consumo De contenidos En musicales Me ha pasado siempre Así como tú dices Genera cierta cantidad Y lo vemos ahora Con YouTube Y lo vemos en redes sociales Es uno El consumo De contenidos Más Bromistas Y doble sentido Y sexuales Con Una gran cantidad Y otro Cuando metes contenidos Periodísticos O más de reflexión Es así Como que llegamos cansados Y a veces no queremos pensar Y le picas algo Es igual en la música Igual No O sea No perfectamente igual Pero se cuenta Es que el comportamiento Es el mismo Hay mucha gente Que No Está dispuesto A O que simplemente No le interesa Echarse un clavado A Algún tipo de género O algún tipo de música Que Que las letras Te Te hagan sentir algo O que Le tengas que Meter más coco Para entenderle O Tengas que escuchar Varias veces la canción Para que te guste Entonces Mucha de la gente Quiere esa gratificación Instantánea Que te puede dar En sus tiempos Te daba el pop Y cuando digo pop Lo digo así como Digamos Sin bandera O Gloria Trevi O cosas así Que hoy día Te lo da El regatón Entonces esa gente Dice No Yo no quiero andar Batallando Ponme la nueva De Bad Bunny Y con eso Tengo Que está bien Está respetable Así como Las personas Que ven Contenido En la televisión De esa manera Pero tú Respetas Entre los músicos Tú respetas De la misma manera A quien genera Ese contenido Que a otro De otra calidad musical Que tú consideras Más superior Si finalmente Vendió 200 millones De copias O 200 millones En YouTube Bad Bunny Yo respeto Ahí te va Yo respeto A cualquier músico A cualquier artista Que haga Lo que realmente Le salga a él Que respete Su esencia Donde empieza A caer Para mí Algo No el respeto Porque pues No le va a faltar El respeto A alguien O no pensar Menos de su persona Pero cuando Si digo Que necesidad Es cuando Un artista Digamos Pop O rock O lo que sea Cambia su esencia Para Entrar Digamos Al Sideguist actual Que es Lo urbano Cuando te traicionas A ti Para mantenerte Relevante Por ejemplo Un artista Pop Que toda su vida Fue balada O que de repente Hay la movidita Y de repente Sacan un reggaetón Y siendo mexicano Que pues Mexicano por naturaleza No es reggaetonero Por naturaleza Es más Si te quieres ir a A Puerto Rico Si es un puertorriqueño Un colombiano Un venezolano Como que Va Como que Con el estilo Caribeño Aquí en México Como que no está Tan arraigados Nada más En audiencia Pues no en artista No en creación Entonces ahí sí Me decepciono un poco Pero fuera de eso Este También hay un mito Que dice que Todos los gruperos Son rockeros frustrados Y no es cierto Yo he conocido gruperos Que Esto yo lo escucho Desde morro Y yo Saqué esto Y está cumpliendo Mi sueño Ser grupero Chingón A mí me gustan Ciertos artistas Gruperos Entonces ahí respeto También cuando Me agüito un poco Y te lo digo Porque yo soy así Pero de otra manera Es cuando No sé Un tiktokero Que bailó Y la chingada De repente Lo hacen cantante Y lo hacen artista Y Un tiktokero O un influencer Que ya salió Mi primer disco Y digo No mames güey O sea yo me la peleé No sé cuántos años Y ahí estoy Y a eso me dedico Yo me considero Un artista Un músico Compositor Y la madre Y tú Porque tuviste Un video Viral Ya te dieron Pero no es lo mismo Si te entiendo Es lo mismo en mi caso No en tu caso Pero que ha pasado Toda la vida Ahora porque existen Las redes Pero antes Un cantante Un actor De telenovela De golpe Lo hacían cantante Ese es el mismo caso Ese es el mismo modelo Y yo Sufro de eso En cuestión que Yo he publicado Tres libros Y tengo cierta Digamos Renuencia Que me digan autor Porque Sientes que te estás metiendo Donde no Siento Siento que estoy Haciendo eso Pero para los autores reales Claro De que ese güey Que ahora se crea autor Que se quede en la música Que chingados Viene aquí a nuestro mundo Siento que soy ese güey Entonces Yo nomás Publicé esos libros Porque Me rasqué una comezón Y lo hice Entonces cuando dicen De que aquí estamos Con José Madero El músico Artista Autor Escritor Escritor Decían que Fíjate que no me considero autor Por darle respeto A los autores de verdad Y no porque yo sea uno de mentiras Sino porque No quiero ser el influencer Que de repente Se hizo músico O se hizo artista No, pero finalmente Es que Puta güey Capaz tiene que ver Más con la seguridad De uno, ¿no? Sí Aquí tienes enfrente A uno de los cabrones Más inseguros De toda la región Entonces O sea, yo O sea, me queda claro Lo de tu inseguridad Pero no te hablo como psicólogo Es que te lo he escuchado Varias veces Y a veces no termino de Yo viéndome en un espejo Contigo también Digo ¿Dónde está la inseguridad? O sea, ¿cuál es la inseguridad? ¿Dónde se manifiesta Tu inseguridad En tus productos artísticos? ¿Qué es lo que Hay canciones ¿No llegó a ser Por tu inseguridad? ¿Porque tus letras Lo expresan O porque no están tan Tan buenas? Mientras se cae en el cielo Pedazos Me da gusto Que estoy oviando Pero tenía que ser hoy A huevo A huevo Gracias a todos Por la paciencia He hecho canciones Que hablan de baja autoestima Que es la que tengo He hecho canciones De inseguridad De autosabotaje Yo creo que Son sucesos en mi vida Que Este Voy recogiendo Esas experiencias Y el acumulado Me da a algo negativo Entonces por eso La inseguridad Mira, en un caso Que tiene que ver Con fútbol Este Para que veas Haces de cuenta De donde voy Como que recogiendo Esas cositas Que me hacen inseguridad En la temporada de Esto nunca se lo había contado A nadie Lo vivieron muchas personas Pero nunca lo he contado A nadie La temporada De la final regia En esa Temporadón De Avilés Hurtado Campeón de goleo Y que es la Mejor defensiva Mejor ofensiva Súper líder Y la madre La directiva Tienen Como que un Un programa De De invitar A cada juego Como que a una figura De Monterrey O sea de la ciudad Y a ex jugadores ¿No? Y los llevan Cuando nos llevan Primero a comer Al restaurante Entonces el juego Luego nos llevan Al palco De la directiva Y en el mediotiempo Nos presentan Me tocó ir En el juego Contra el Atlas No recuerdo El marcador final De hecho Te dicen Te puedes llevar A un acompañante Invita a un amigo Mío muy rayado Que falleció Hace un año Y este También muy 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 rayado ¿Cómo se llamaba? Jorge Casillas Jorge Que también Seguidor tuyo Gracias Este Saludos a Jorge Entonces en este Giro de hoy Jorge Donde quiera que esté Y Pues me acompañó él Y pues ya en el palco Nos tocó Tirso Carpizo Y Félix Cruz Que yo pensé Que Cruz era pedido Pero no De que Félix Cruz Barbosa Claro Ah bueno De que Y Y al momento Que nos presentan Y me presentan a mí El estado buchero A buchero Cuando anuncian Mi nombre Ok Ay cabrón Y como que yo Yo actuando Como si No escuché O como si me valiera Madre Pero pues te vas De ahí sacado de pedo De que Cabrón Aquí vengo Cada 15 días Llevo 30 años de mi vida Siendo aficionado Que va al estadio No aficionado Ahí nomás Y pues donde Yo considero mi casa Salía bucheado Estaba muy reciente Lo de la firma Autógrafo Esa Controversal Lo que te limpiaste Ahí Que no puede ser O sea En mi casa Ya me abucharon En mi casa Entonces Ahora Me busca este Se llama Emanuel Leal Creo Uno del club Creo que De Relaciones Públicas Emanuel Solís Solís Emanuel Solís Perdón Este Me busca A principios de No pues hace como Dos semanas Tres semanas Y creo que Te podemos volver a invitar Este Este Estos son los primeros cinco juegos Escógete uno Y pues ya me hubo culiado De que Ay güey Pues creo que no voy a estar Pero te agradezco un chingo la invitación Y que Y si agradezco mucho Esas atenciones del club Hacia mí Y me mandan el El jersey El jersey me lo mandan Y me piden obviamente Que sube una Una historia Y me mandaron La del mundial de clubs La del trágico mundial de clubs Pero no me quedo chida Entonces como que no subí nada Esa la tenemos Te voy a contar algo Estaba el otro día Ah ahora Fui al estadio Me crucé con alguien del club No voy a decir quién Y me dijo Santiago Yo le había pedido Estando en Abu Dhabi Si se consigue una playera Pues chingón No para tener una playera En el mundial de clubs Eso lo dije Apenas llegué a Abu Dhabi Después de lo que pasó Y me ve y me dijo Santi Tengo tu Tu playera de Abu Dhabi De tal jugador Yo así como tú Yo Es que wey Me va a recordar Toda la vida Lo que vive ahí No la puedo poner En una pared wey Con todo el dolor De mi alma Y alguien dirá Qué exagerado Y este tipo de cosas Pero siempre me va a recordar A eso ¿No? Finalmente O sea Hay playeras Que te recuerdan A ciertas cosas Fíjate que a mí me gusta Mucho La playera del jugador De manga larga Con el cuellito Te la voy a mandar Entonces No, pásamela Y la voy a ti Porque me mandaron La de manga corta Que tiene el cuello diferente Pero fíjate Hablando de ese juego Pues fue en la mañana Bueno, ¿qué fue? A las once ¿Cuál dices? El de Egipto El de Al-Ali Sí, pésimo Sí No, no, no Pues este Tuve que irme De un lugar En el que quería estar Dije Es que Como que yo explicaba Que es el mundial Juega en mi equipo Ajá Este Se les va a pasar Por encima Y pues Nos Viene el Chelsea Y pues No mames Sí, claro Y pues Tengo que ir a verlo Y pues Va, ok Y pues Vete Y pues me fui Y pues Puta madre O sea Es pinche rabia Por todos lados No, una locura Pero bueno Regresando a Emmanuel Que me Entonces Espérame Rayados Fuiste Aquella final regia De diciembre Te nombran Te ponen ahí No, no No fue en la final Fue en un juego De jornada No fue en la final Con Tigres Fue antes Sí, fue contra el Atlas Pero no me acuerdo Que era Era septiembre 15 Porque fue ese torneo Ahí Y te abuchan ahí Y eso te quedó O sea Te quedó marcado Sí, o sea Seguí yendo al estadio Y fui a la final regia Y fue terrible Ese día también Pero sí Se me decía Que he marcado O sea Porque dije Órale güey O sea También aquí Donde supuestamente Es tu casa Soy parte de esto Y pues Así como puedo ser conocido Por mis canciones También soy conocido Por mi afición al Monterrey ¿Y tú crees que fue realmente Por eso de ¿Por qué me abucharían? Me abucharon O sea Se notó ¿A ti? A mí O sea No había una De que fue otra cosa No a Tirso Carpizo O sea Presente a Tirso Carpizo Yo me acuerdo De Tirso Carpizo Y con todo respeto a él Que me cayó A toda madre Ajá ¿Cuál es el porcentaje De la asistencia Al estadio Que se pueden acuerder a Tirso? Pues pura gente De nuestra edad Sí, claro No sé qué edad tengas tú 44 Bueno, yo voy a cumplir 42 Y Tú llegaste un poco más tarde Sí O sea O sea Pura gente de mi edad Y pues vas a muchos morros A muchos veinteañeros Que no creo que se acuerden De Tirso Carpizo Y Y pues sí O sea Esa experiencia Como que sí me marcó De manera negativa Entonces ahora Emanuel Me dice Escógete un juego Para que se vuelva a repetir eso Y pues prefiero Ya no Exponerme ¿Sabes cómo? Prefiero Si voy a ir a algún juego Si estoy aquí en Monterrey Ese sábado O ese viernes Cuando toque Porque ya ni sabes Cuando te toca Prefiero Pues estar yo Cuidadito en mi lugar No allá Y que me vuelvan a buchar Pero Bueno, está bien Está bien No está bueno Que lo buchen Hay un hate También en redes sociales Al cual también Todos estamos expuestos Sí, no Twitter es una perrera Twitter es una selva Que también ahí Si te agarra un poco inseguro Yo creo que hay Cien insultos Pero cada tanto Hay uno Que andas en ese día Con la guardia Un poquito baja Y te cala A mí me pasa Por lo menos En esa parte Yo voy silenciando 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 Hasta tienes un día Que si te quieres enojar Pero como que busco Alguien con quien enojarme Que no sea el wey en Twitter Para no darles una excusa Para que después Hablan de eso No sé si te pasa También en esa parte O cómo lo fuiste manejando Con el tiempo Trato de no Darle juego A esa gente Porque Es que sí puedo entender Al fan Que me apoya Que Nada más que yo pido Bueno Como yo no lo hago Pues no lo pido Directamente Pero El ser humano Como que responde O reacciona Hacia lo negativo Lo positivo Dices Con madre Pero a lo negativo Ahí es donde respondes Si respondo Algo negativo Que lo he hecho Pero no suelo hacerlo El fan O mi seguidor Que siempre me está diciendo Que le encantan Mis canciones Y todo Va a decir Oye ¿Por qué no me contestas a mí? Que yo siempre Te echo porras Y le contestas al cabrón Que te está cagando la madre Entonces Tengo que cagarte la madre Para que me contestas Y yo Pues es que no No va por ahí Entonces ya Dejé de contestar Cualquier cosa Y lo tomo De quien viene O sea Un hate en Twitter De alguien Sé que es alguien Que se está defendiendo Por el anonimato Que le brinda la red social Sé que me está atacando Nada más por moda Sé que me está atacando Porque Está reflejando Un tipo De frustración propia Que o sea Que yo no tengo Nada que ver Entonces Lo tomo de quien viene La verdad Pero pues ya Cuando un estadio Porque era antes De que la gente Dejara de ir No es que ese torneo El estadio estaba Estaba reventado siempre Y pues Desde la inauguración Hasta el 10 de diciembre Era lleno total siempre Después de eso Pues valió madre Entonces sí Peor con Javier Aguirre ¿No? Pero este sí O sea Sí me marcó Digamos Cambió la experiencia Un poco Pero no No mi amor Por Hay que buscar Hay que buscar La revancha hermano Ahora hay que buscar La revancha Tienes que estar ahí Sí Sí Vamos a hacerlo Siempre evita Cualquier nota Exponerte a notas negativas Cabrón Hay que ir para adelante Hay que avanzarla Ahí si se puede Si no te va a quedar Es por miedo Es por ¿Para qué me expongo? Te va a quedar ¿No te queda un issue Ahí de algo Que hay que Sí tengo un issue Sí tengo un issue Tengo ahí como que un Un piquetito De que Pinche raza O sea No sabían No dimensionar No saben lo que yo sudé Por el El vato que abuchó No saben lo que estaba El cuchillo que me estaba sintiendo En mi espalda Muy cabrón Que no mames O sea Yo soy como tú Es más Yo seguramente llevo Más años de aficionado a ti Yo viví las peores épocas del club Y ahora llego Y me abuché No que yo merezco Una ovación ¿No? Pero pues he perdido O sea No me abuché Soy una aficionada Al equipo Ahora así como Me queda claro El issue Esta parte de inseguridad Como tú dices ¿No? Y juegas con esto En el tira y afloje Si te metes en temas Veo lo de la política La religión La religión La política no La política Soy muy La política La has dado por el costadito ¿No? Pero el tema de la religión Las rolas ¿No? La de Padre Nuestro Y otras Yo a veces Me pongo a leer algunas críticas Y por dónde van ¿No? Y cómo tú jugaste con esto ¿Eres muy religioso o no? No Al contrario Es que a veces los extremos Te llevan a algo Por eso te pregunto Por esa manera ¿No? Crecí En un colegio De legionarios de Cristo Y pues Como indirectamente Toda mi niñez Y toda mi Digamos Voy creciendo Hasta convertirme en adolescente Te tratan de meter A la cabeza Que tu vocación Es servir a Cristo ¿No? Misa Y misa Todos los días Desde el primero de mes Y misa Todos los no sé qué Y ahí están Chíngate A mí me mandan A estudiar un año A Estados Unidos También a un internado De legionarios de Cristo Donde todos los días A las 6 am Teníamos que ir a misa Y todos los días Teníamos que rezar el rosario Y todos los días El Santísimo Y todos los días Escuchar todo el día Sobre Dios Y sobre Jesús Sobre la Virgen Ni la chingada Oye Entras al TEC O a la universidad Y dices Yo no quiero saber nada Ya Si es que existe algo Yo ya cumplí Entonces Todo el desmadre De los legionarios de Cristo Y la iglesia católica Y todo eso Te empiezan a dar la razón De alguna manera Todo lo de la pedofilia Y lo de Maciel Y la magia Te empiezan a dar la razón Te empiezas a asquear No de la figura De Dios No del concepto No del concepto De un ser supremo Creador Que eso ya es otro tema Sino de la iglesia Organizada por humanos O la institución humana Que es la religión O la iglesia Ahí es donde digo yo Yo no quiero tener Nada que ver Ahora El tema de los legionarios Hasta donde O sea Tu familia te fue llevando Supongo ¿No? Porque era Ellos son quienes te educan ¿No? En esta parte ¿Hasta qué edad fue? ¿Hasta que entraste a la universidad? Hasta que entré a prepa Hasta prepa Y fíjate que Estás Estás en un colegio De Prekinder Hasta que te graduas Secundaria O de noveno Es que algunos colegios En noveno Y pues no sé cuántos años Son 15 años Y luego vas Y quieres regresar Otra vez al colegio A visitar O porque hay un torneo De exalumnos De fútbol O así Y no te dejaban entrar No eres exalumno ¿Cómo chingados No soy exalumno? Aquí el exalumno Es el que se graduó De prepa Ya, cabrón O sea Desde kinder Hasta Hasta noveno No soy exalumno No Esos cosas Esos tratos Aparte Mi papá Me ha contado Mis papás Se divorciaron Muy Cuando yo estaba Muy niño Y me contó Una Una anécdota Que Que Mi papá Pagando Pues la pensión Alimentaria Que incluye El colegio Y pues El vestido La comida Etcétera Y por X o Y Aunque no me acuerdo La razón Se dejaron De pagar Las colegiaturas Que mi papá Si estaba Depositando Digamos Y me cuenta Mi papá Que le hablan De que Oye Si no pagas Para mañana Tu hijo Va a tener que Lo vamos a tener Que expulsar Entonces va Mi papá Con el Director Del colegio Que era un sacerdote Irlandeso Y le dice Oye Veo que no Se ha pagado Yo si he estado Depositando Dame chance Y te traigo Toda la lana Nomás Dame chance Si para mañana No está el dinero Su hijo No entra al colegio Ah Pues no Que muy sacerdote Y muy Este Piedad Y muy Puro pedo Puro billete Entonces Todas esas Todas esas Cosas que vas viviendo Que están contando Que Dicen Hombre ¿Quién era religioso Era tu mamá? Mi mamá O sea Esa inclinación O orientación Tenía que ver Con tu mamá Sí Pero hasta la fecha O sea Con mi mamá No puedo tener Una discusión Sobre O sea Mi manera No Porque es de que Estás hablando O sea Una vez Le regalé El día de las madres Un arreglo de flores Y resulta Que se las puso A una estatua De una virgen De que es que Ella es la madre El día de las madres Mamá No le compré Unas flores A la virgen Güey Compré a ti Pero yo Son mis flores Yo quisiera ser Bueno Pues sí Entonces Ahí está Entonces O sea Por eso digo En los absolutos O en los fundamentalismos A veces De ciertas cosas Está lo que somos Ahora A mí me pasa También con cosas Parecidas con la religión Pero del lado católico Tradicional De la misma manera Pero me lo quité Primero en la universidad Como tú dices Estudiando filosofía Y otras cosas Que dices Puta Y si hay otras O sea Creo en el concepto Te puedes ir a tres filósofos Cuatro Y todos llegan A que existe un dios Pon el nombre que quieras Y luego cuando recorres Países del mundo Bueno Nietzsche dice que matamos a dios Sí Nietzsche dice que sí Luego puedes ir con Kant Y te llega la prueba de dios Y Descartes te dice el otro Y Nietzsche te pone a Zaratustra Y al otro personaje Que el otro día Dije Zaratustra Con Pato Zambrano Y Pato se fue para otro lado Nada que ver Le digo No Pato ese no Nietzsche es Bueno Hay un libro Que se llama El día que Nietzsche lloró Que es de los mejores libros Te lo recomiendo Y la gente que está Escuchando esto Para que lea Sobre esa parte Pero toda esa parte religiosa También cuando recorres países Vas con los musulmanes Vas con los jugotales Vas con tal Y te terminas descreciendo Totalmente de las estructuras O sea el pedo Somos nosotros Ya si llegas a niveles De pedofilia y todo Estamos hablando De palabras mayores Todo está Por esa Regla Digo Ya nos estamos metiendo Muy en las entrañas De 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 mantener Al sacerdote Célive O no casado Obviamente Por ahí se va Y se hace esa locura Y todo Dicen que no es porque Jesucristo no se casó Si no es La razón real Es lo que yo he Escuchado Y me he puesto A explorar Que porque Si no tienen No tienen familia Si no tienen hijos Si no tienen una esposa Y tienen algún tipo De patrimonio Al morir Todos se lo dejan A la iglesia No tienen Descendencia Que le quiten Esa es una explicación Muy racional Muy válida Pero Está muy Maquiavélico Todo Es que O sea Ha sido Israel No No Bueno Si tienen la posibilidad De ir a Israel Es que como está Todo tan conectado Cuando empiezas a ver O sea No hay manera De volver De la misma manera Es decir Por ejemplo Tienes Los musulmanes Los judíos Y los católicos Los tres comparten Casi todas las cosas De antiguo testamento Personajes La ciudad vieja De Jerusalén Acá está el santo sepulcro Y un poquito A la vuelta Está el muro De los laventos Y del otro lado Está el domo De la roca Y por esto Nos peleamos Y bajó El arcángel Gabriel De los católicos Y le habló Los musulmanes Y de ahí Mahoma A la madre Y siempre Como que comparten También muchas características De su salvador Claro Que Jesucristo Nació el 25 de diciembre Y creo que No sé si Mahoma también No sé si Mahoma Es que casi todos Es de la misma manera Entonces Vas descreyendo Esas construcciones Del hombre Y dices Bueno A ver ¿Con qué me quedo? Yo por lo menos Que ya no soy católico Ni nada Simplemente Es más A veces las discusiones Con mi esposa En su momento eran ¿Qué hacemos con los niños? En esta cosa social ¿No? Además de Sobre todo aquí Que vayan a la Que hagan la comunión ¿Para qué? O sea A ver El catecismo ¿Para qué? ¿No? Pues es que luego Como que los amiguitos ¿Cómo que No vas a venir a la primera Comunión con nosotros? Por eso ¿Pero para qué? O sea Es un tema social Entonces va a ir Mi hijo Dos años A estudiar catecismo Sobre algo En lo cual yo no creo Y me va a decir Papá Vamos a la iglesia Y me voy a sentar Bien vestido Al lado de otro señor A mirarnos Y decir Aquí estamos ¿Para qué? ¿Entiendes? O sea No tiene ningún sentido No tengo hijos No me he topado Con esa Digamos Es que es una manera De forzar Pero tú Es que no tiene Ningún sentido ¿Entiendes? Entonces Nos pasamos cumpliendo Normas sociales Simplemente para Para quedar bien Pero no creo En la iglesia No creo en lo otro No creo en lo otro Y así nos la llevamos Entonces es una sociedad Totalmente vacía En esa parte No sé si es mi edad Pero he notado Que mientras Más viejos Nos hacemos Más alejada Está la sociedad De la iglesia No sé Es lo que yo he notado Y porque estás menos Eres menos crédulo ¿No? En la mayoría de las cosas Porque antes Yo me acuerdo Que todos Iban a misa Los domingos Todos Todos mis conocidos Y ahorita Es rara la persona Que sé que va a misa Los domingos Ah Tú dices que se fue Cayendo el fenómeno Ha caído mucho La asistencia O la creencia No sé Es lo que Desde mi perspectiva Yo he percibido Si tú vas a la iglesia católica Sobre todo Que es la más tradicional Aquí en México El dogma El aburrimiento Se le meten guitarra y coros Porque ya está muy cool ¿No? Si no no hay nada Crecieron los evangélicos Crecieron Todo tipo de cultos Cosas mucho más heterodoxas ¿No? Donde tú puedes ir Y contar tus problemas De otra manera Donde te confunden Que por la fe Te curas el cáncer Cuando en realidad Es algo de actitud Totalmente positiva ¿No? Lo que yo creo Que te hace salir adelante Y así te la lleva Si todo es un químico Hablando de cáncer Mi papá sufrió el cáncer Y me acuerdo Que el doctor Era Es importante Y súper pertinente Que tengas una actitud positiva Si no Si estás deprimido Si estás tirado Va a ser difícil Y lo tomó Y salió adelante Por eso Entonces van sobre eso Lo confundes con religión Y así te la llevas En las rolas Que fuiste Haciendo Desde la salida De Panda Eso hace rato Te lo quería preguntar ¿Cómo fuiste evolucionando Tu idea De lo que eres hoy? O sea Llenas el auditorio nacional ¿Llegaste a tu A lo que Pepe Madero quiere Como artista ¿O no? Creo que nunca llegas Creo que Hablando O sea Bajándolo un poco Al nivel de Sueño O de Objetivo O sea Yo me imagino La siguiente canción Que voy a hacer Voy a decir ¿Sabes qué? Esta canción Quiero hacer La mejor canción Que he hecho En mi vida Entonces agarro la guitarra Y trato de hacer La mejor canción Que he hecho En mi vida Y que en su momento Lo logro Para mí La grabo Sale Y se me olvida Entonces ya estoy pensando En la que sigue Entonces ya Por más que yo haya Hecho la mejor canción Que para alguien Dice Esa es mi canción Favorita de todo el mundo Yo ya De cuenta Como que Ya la descarté Deja de ser mía Entonces ya no la tomo en cuenta Entonces yo estoy Buscando la siguiente canción Entonces es lo mismo Con objetivos más grandes Llenar el auditorio Puede ser el Hito último De alguien O llenar el Foro Sol O llenar el Estadio Azteca O irse de gira A España Pero luego lo consigues Y ya estás esperando Buscando el Siguiente objetivo Entonces con lo del Auditorio Nacional Cuando me dicen Tenemos show En el Auditorio Nacional O sea ¿Cómo ves? Y yo Pues sí Pero pues Tamaer O sea Va a estar cabrón No pues sí se puede Sí se puede El momento que me dicen Es sold out Pues está La emoción De ir a dar el show Ante más de 10 mil personas En un lugar tan icónico Pero yo estoy pensando En lo que sigue Y al día siguiente Anuncié mi presentación En la Arena Ciudad de México El siguiente año Y cuando pase eso Probablemente anuncie Digo, no sé Pero más adelante Dos auditores nacionales Y así vas Como que creciendo Pero siempre El objetivo siguiente Es como Ahorras toda tu vida Para comprarte El carro de tus sueños Y te lo compras Y dices Ay, güey Pues está mejor ese Y haces cuenta Que el carro Que tanto querías Ves el carro Del vecino Y te gusta más Del vecino Va por ahí Pero ahí hay una Hay como una dicotomía No hay una cuestión Es O que no eres conformista O que nunca estás satisfecho ¿No? O que también Quieres seguir adelante Y mejorar Creo que seguir adelante Es más seguir adelante Y que ningún logro Me eche a dormir O sea, yo Es muy difícil Que pueda yo Me pueden entregar Diez Grammys Por este disco Que acabo de lanzar Y no por eso Voy a decir Puta, ya lo logré Entonces deja Disfrutar esto Ese es otro problema Como que no sé Disfrutar los triunfos O sea, como que En vez de decir Puta, me voy a dar Esta semana Para masticar Lo que acaba de suceder Para disfrutar Para recargar pilas Y agarrar energía Y digamos Ganas de crear algo nuevo O de seguir No Es de que Al día siguiente Estoy en chinga Que qué pedo Que tenemos para esta semana O cuándo Es el siguiente lanzamiento O cuándo No sé si es algo bueno O algo malo Hasta el momento Me ha funcionado Hasta el momento Creo que es algo Por lo que llevo Que seis años Casi siete años El próximo año Cumplo siete años De solista Y pues tengo cinco álbums Y tengo show No sé cuántos shows He dado He tocado en muchos países Ya solista Y pues creo que Esa digamos El no saberme estar quieto El no saber disfrutar Creo que es parte De ese digamos Éxito que he logrado Y que ahí voy Este Obviamente Las comparaciones con Panda Nunca van a acabar De que ¿Cuándo vuelven? ¿Van a volver? Pues deja tú ¿Cuándo vuelven? ¿Van a volver? Si no Haz de cuenta Que empiezo a presumir En mi Instagram Que el auditorio Nunca fue de que Se llenó Muchas gracias No soy mucho De presumir así Pero pues hubo fotos Del lugar lleno De que Pero Panda hizo nueve Qué bueno Con ganas de ponerle Si sabes que Yo era parte de Panda ¿Verdad? Sí O sea Me estás compitiendo conmigo Ajá O sea ¿Por qué me pones A competir contra mí? Claro Este Como si Como si Mi objetivo Con esta carrera solista Es Desbancarlo Lo que logré con Panda O sea No Eso es otra faceta Es otro pedo Oye Es que antes me gustaba Veo que ya no Está muy rockero El asunto Este ¿Qué pasó con los guitarrazos? Y con La música rápida Y la madre Pues güey Ya no soy ese vato O sea En algún momento Sí Me encantaría Rockearle otra vez Pero ahorita Te estoy ofreciendo eso No te gusta Respeto que no te guste Quieres escuchar guitarrazos Con mi voz Y con canciones Que yo hice Con mis compañeros De Panda Hay siete discos allá Que te están esperando Cuando tú quieras Ahí están ¿Cuál fue el punto ese De Panda Éxito Luego comienzas Como solista Pero decir ¿Por qué tú querías ¿Qué querías mostrar? ¿Por qué necesitabas Esta parte solista? Y por eso te decía Si hasta ahora O lo encontraste Inmediatamente ¿Qué era eso Que buscabas? Cuando Acabamos la gira Del Sangre Fría Que fue el último álbum De Panda Y si entendí Como que el hartazgo No hartazgo No es hartazgo No es la palabra hartazgo Entre todos Fue de que Pues bueno Ya se acabó la gira Empezamos a hacer otra gira La del 15 aniversario De la banda Y de repente Pues tuvimos como Una juntilla Y fue de que ¿A poco ya Tenemos que empezar A hacer otro álbum? Y luego grabarlo Y luego otra vez gira Y luego promo Y luego como que Es un ciclo Claro Y estábamos un poco Cansados de ese ciclo Fue de que pues Podemos darnos un break Entonces Decidimos darnos ese break Yo con pláticas Con la disquera Se les avisa De tal break Y me dicen No y durante ese break No te late No te latería Sacar algo tú Dije pues sí O sea El break es de la banda No de la música Dije sí Digo pues ¿Cuánto va a durar el break? Dos, tres años Pues puedo sacar Uno o dos álbums Y este Y así empieza Obviamente Sale mi primer álbum Y eso es uno de Un error medio soberbio De mi parte Que El último El último show De Panda Pues fue en la arena Ciudad de México Atascado Está el May Este Atascadisísimo ¿No? Y yo dije Pues me va a ir Con Madre Solista Porque pues Toda esta gente Te va a seguir Me va a seguir Bien pendejo Yo Entonces Sale ya Mi álbum Solista Y pues no Hay que chingarle Y aparte Arramar Contracorriente Por todo lo sucedido En la firma de autógrafos Entonces Hace cuenta Básicamente Empecé de cero ¿Cuál fue ese primer Concierto donde topaste Con pareja Que todos me iban a seguir Y después te dicen Eh güey Va a la venta Es que cuando sale El álbum Tuve todo eso De promoción Como cinco meses De promoción Y hasta Sale el álbum en abril Y mi primer show Fue en septiembre El primer show Fue en Puebla Y había 500 personas Entonces ahí Si fue como que Un madrazo De Tú O el panda Acá La estrella ¿No? No Pues 500 personas En mi primer show Solista No Por eso Después de haber tenido Todo Un lugar gigante Mi show anterior Habían sido 20 mil Entonces era que Madre De que va a estar cabrón Afortunadamente Al día siguiente Fue en Guadalajara En el Teatro Diana Y fue soldado Y eran 3 mil personas Entonces como que Me tranquilizo un poco Pero luego Luego me di cuenta Que no iba a ser fácil Y no ha sido fácil Ya suceden cosas Que Digo No es mi historia Nada más para contarla Entonces Yo no ando contando Este Digo No que alguien Estés contando Sino No siento que es mi historia Propia para contarla Pero suceden cosas Adentro del grupo Durante el break Y hace que Que esa pausa Sea como perpetua Pues Muy bien No, sí Ni me quiero meter en eso ¿No? Me interesa mucho más La parte tuya De Artista-compositor ¿No? ¿Cómo fuiste? Esto Te repito Esta evolución Encontrar La parte religiosa Tu familia Ponerte a escribir O sea ¿Cómo fuiste? Fíjate No sé si Dices mucho Lo de religioso Porque piensas Que soy una persona religiosa O porque Toco mucho el tema En mis canciones No, me queda claro Que no eres religioso Pero también Es que me pasa a mí Y como casi Todos mis viajes Y mi experiencia Ha tenido que ver con religión Y la religión Me daba mucho la atención En sí ¿Qué parte, güey? Así, güey Como algo didáctico Pero no didáctico De aprender O la doctrina Y seguirla, no Sino didáctico En saber Me atrae mucho La sociología Y la antropología El saber Por qué Algunos comportamientos De los humanos Como sociedad Y una Esa es la religión Me llama Cabrón la atención De que El fenómeno De la religión He leído libros De teología Con este twist Con twist sociológico He leído libros Donde Analizan Muchas historias De la Biblia Que la iglesia Quiere mantener Secreto Como si Histórias Que están en la Biblia Que la religión Como que Prefiere que no se sepan Entonces Por eso Escribo mucho de eso Y aparte Conozco mucho Porque toda mi vida Fui criado Con esas enseñanzas Sacó mi álbum Anterior Le puse Salmos Le puse Salmos Porque Yo escogí Que fuera El disco azul Porque mis discos Solistas Los he diferenciado Por colores Normalmente El nombre del álbum Tiene que ver Con el color Que escojo En este caso En el azul No encontré Nada Que me llamara La atención Que tenga que ver Con el color azul Y dije Pues voy a agarrar La Biblia A ver que me topo Siempre Cualquier respuesta De que como le pongo Una canción Sé que en la Biblia Habrá una frase Que iba a huevo Esta cabrona Y me topé Con el libro De los salmos Y dije Ah, pues los salmos Son canciones De alabanza Pero son canciones Estos no son alabanzas Le voy a poner salmos Me puse salmos Me voy de promoción Esto es pre-COVID Mesas pre-COVID Y de repente Me presentaban En programas Así De revista Que no saben No tienen una puta idea De mí Y aquí José Madero Este Este cantautor cristiano Con su disco Salmos Una que Tiene un hit afuera Que se llama Padre Nuestro Y dije Que no mames Escucha la canción Para que te saque un susto Sí, no Es todo lo contrario Y fíjate Que jugaba con eso No decía yo la verdad Nada más Me ponía a tocar Padre Nuestro Y de que Hay una frase Que dice Más creo que El de abajo Es el verdadero Entonces pues No sé si la gente Ponía atención a la letra O de que Pinche shock De cómo me presentaban Lo que estaba cantando Pero son cosas Con las que me divierto Escribe Sí, sí me llama Mucha la atención Hablar de esas cosas En canciones Porque también sé El efecto Del shock value Lo hago O sea Lo hago como Un Una estrategia De marketing Poner en las canciones Padre Nuestro No fue pensado así Pero madre Si te metes A los comentarios De Padre Nuestro En el video En YouTube A la madre Sí, por eso te digo O sea Hay gente Bien, bien, bien Loca Entonces Está con madre Hacer controversia Por esto No controversia Porque me limpió Un beso De una firma de autógrafos Entonces Esta controversia Está chingona Me gusta ¿Cambiaste la manera De componer O le agregaste algo? No Como que Tuve una comparación Con mi banda Con los que toman Conmigo en vivo Y les dije Que quiero tratar Una manera nueva De componer Lo que yo he hecho Hasta hoy Desde que empezó Panda Hasta hoy Yo llegaba Con la canción Hecha En guitarra acústica Con voz y letra Y entre todos La construíamos Pues O sea Yo podría llegar Con la canción Que según yo Iba a ser La más tranquilita Del disco Y entre todos La seamos La más pesada Del disco Esa es la magia De la banda Ahora que estoy solista Yo llego Con la canción hecha Al estudio De De Bucho Que él es el que Me graba Él Podría ser Es coproductor Digamos Y Entre él y yo Y ahora Filip Tamés Que es muy tigre Él deberás de invitarlo Para que tenga Ni una buena pelea Entre los tres Empezamos a hacer La canción Como lo hacía yo Antes Con los Con los de Panda Ahora lo que quiero hacer Es Yo llegar Con Alguna idea mínima De la canción Digamos Los acordes O el ritmo Y juntar a todos Y empezar a darle Y sobre eso Yo empezar a crear La melodía Pero ahí en vivo Que eso nunca lo he hecho Y creo que puede Resurgir en algo Puede resultar En algo interesante Que eso es apenas Está en planes Pero ¿Cómo vas orientando Los temas? Los temas Ah, los temas Es diferente Es que También escucho Mucha gente Que te sigue Y no Que Pepe Que tiene esta manera De transmitir Que se mete Que ha encontrado ¿Cómo vas orientando eso? ¿Tiene que ver Con tu vida? ¿O con detalles Que agarras? De repente Antes de empezar Un álbum Hablando de álbums Digo En este Quiero hablar de esto Haz de cuenta Cuando hice el Salmos Yo pensaba hacer un álbum Que tratara Del personaje De Peter Pan ¿Ok? Un personaje Digamos Que está muy mal representado Por la película de Disney O por los juegos De atracción de Disney O por No sé Obras de teatro Está muy mal representado Es muy complejo Su personaje O sea ¿Qué es lo bien O sea ¿Cómo estaría bien representado? Es un Digamos que es un niño Que sí Que no crece Pero es muy egoísta Es muy Vengativo Es muy Ah Hay una connotación negativa En Peter Pan Que no la conocemos Del cuento Yo lo conozco por el libro Ajá Sí Tiene una connotación Muy negativa en el libro Este Muy Muy oscuro Ese personaje A comparación De lo que nos presenta Claro Disney Entonces Quiero hacer todo Todo un estudio En canciones Del personaje Y de sus relaciones ¿No? Con Wendy Darling Etcétera Yo me voy a Maine A escribir eso Yo hago apuntes ¿No? De que Quiero hacer tantas canciones Que una trate de esto Que otra trate de otro Y así Entonces llego allá Y me fui en un momento Muy Muy feo en mi vida Muy bien Un bache emocional Que tenía Pero muy culero Entonces me voy allá Y según yo Escribí Peter Pan Empiezo que Empiezo una canción Que no tiene nada que ver Con Peter Pan Y empecé a usar la de Catarsis Y dije bueno La que sigue allá Empezo con el Peter Pan Y nunca empecé Hice 13 canciones De toda la mierda Que estaba viviendo Incluido Padre Nuestro Entonces ahí no mando Como que Nomás me dejé fluir Y dejé que la mierda Saliera Por mi pluma Pues Que suene muy mamón Pero así Así lo veo Es eso Y ahora Con el Yalo Que acaba de salir Yo Quería hacer un álbum Que tocara Temas de Trastornos mentales Depresión Ansiedad Bipolaridad Disasosación Suicidio Y como que Me empecé Exactamente Tocó cuando Cumplí 40 años Cumplo 40 Y como que Me empiezan a entrar Unos miedos De que Pues estoy No sé por qué Como que más cerca De la muerte que nunca Todos los días Estás más cerca De la muerte que nunca Pero no sé Me empezó a entrar Ese pedo Y empecé a escribir Un chingo Sobre mi muerte Pues escribir Una canción Que se llama 15 mil días Hablo sobre Cómo me van a recordar Mis seres queridos Cómo quisiera yo Que me recordaran Porque pues Si tú Te echas un clavado En redes Y pones José Madero Sale de todo Entonces Que muchas cosas No son verdad Entonces digo No quisiera Que si alguna vez Tengo hijos Y que crezcan Y yo estoy muerto Digan Ah mi papá Era un hijo de puta Cuando no soy Un hijo de puta Hay otra Que se llama Nadie más vendrá Que estoy relatando Mi funeral Y pidiéndole a mi Supuesta pareja Yo como siendo el muerto De que pues Guárdame el luto un rato La frase que se repite Es guárdame siquiera Un tiempo el lugar Y así hay muchas La herida Se trata sobre Aceptar que en cualquier momento Vas a morir O sea Bienvenir la muerte Si me va a agarrar mañana Pues venga Si te fuiste Y que pasó En ese momento Tan oscuro Pepe Que te pasó En salmos No en tu vida Que terminaste metiendo O sea Que era lo que te estaba pasando Que fue eso tan grave Que te pasó a ti En los A ti en tu vida personal Ah bueno Este Yo termino una relación Pero el problema No fue terminar la relación Sino yo Acabé en un estado Emocional Mental Muy deplorable Muy 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 cabrón O sea Me descuidé totalmente Por muchas razones O sea Como que se me acumuló mucho No solo entrar mucho En detalle Porque si soy muy cuidadoso De mi vida personal Y de mis problemas Pero como que se me Sobre acumularon cosas Que hicieron Que mi cabeza O sea Se volteara Entonces yo Empecé a tener problemas De Muchos miedos Muchas inseguridades Como te digo Problemas de autoestima Graves 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 Y pues Se vienen depresiones Se vienen ansiedades Se vienen Pues pensamientos Medios oscuros Y pues Afortunadamente Creo yo Que sane Algunos de ellos Obviamente Los miedos siguen Las inseguridades siguen Se reflejan En mis canciones Que han salido Después de Salmos Que no tengo ningún problema En hablar Por ese medio De mi vida personal Porque mucha gente dice Que eres muy Cerrado Eres muy críptico Este ¿Por qué nunca Hablas de tu vida personal En entrevistas Pero en tus canciones Te abres completamente? Le digo Pues cabrón Si no me Abrieran mis canciones Probablemente Probablemente no me seguirías Probablemente dirías De que ¿Para qué quiero un vato? O sea No te creo No eres sincero ¿No? Porque no sé Hay muchos Artistas que yo conozco Así de primera mano Que te venden Un personaje Y un tipo de canción De súper amor Y súper positivismo Y en la vida real Son unos hijos De la chingada Entonces ahí como que A mí se me rompe Un poco La persona No quiero que eso me suceda Hablo sinceramente De mis sentimientos De mis emociones A lo que estoy viviendo En ese momento Que probablemente En años después Yo ya no sé Ese güey Pero no hay bronca Entonces Hay canciones Tanto de Panda Como Mías De hace años Que ya no pienso así O ya no me siento así Pero las Toco Ya desasociado ¿No? De que Esto lo escribí en el 2017 Me sentí de alguna manera Si no voy a llorar Ahora que las esté tocando O sea No hay pedo Pero sigue siendo mi canción Así me sentí En ese entonces Pero no quiere decir Que la canción Sea menos verdadera ¿Sabes cómo? Entonces sí Me desahogo mucho En las canciones Y sí me sirve Mucha gente dice Que es mentira Eso que Los malos sentimientos Se plasman en la página Y ahí se quedan Pues no que ahí se quedan Y ya te limpiaste Pero sí sirve Sí sirve ¿Y cómo saliste De ese momento? Y me meto un poco En esto ¿Sabes por qué? Porque siempre El personaje público El artista La persona Lo que sea Se viste como O nos fuerzan A tener una actitud De superhéroe ¿No? Uno no puede estar enojado No puede estar deprimido No se puede divorciar No puede Tienes que estar siempre feliz En entrevistas Siempre feliz Nunca puedes responder De mala manera Te lo debes absolutamente Entonces Todos tenemos nuestros momentos A todos los niveles ¿No? Toca a fondo Con eso que mencionas Está bien A mí A mí personalmente Me servían a veces Hacer como videos O cosas O reportajes ¿No? Como para Sacar situaciones Más allá de la música ¿Cómo fuiste saliendo? ¿Quién te ayudó? ¿Te ayudó alguien? Me ayudaron Amigos cercanos Que casualmente No son de mis amigos De toda la vida Como que en ese momento Eran amigos cercanos Que como que Recaían ellos Y ellos sabían De mi De mi situación Y como que No me dejaron caer Y les hice una canción De agradecimiento Que se llama Soy el diluvio Que de hecho está en el radio Ahorita Es raro escucharme en el radio Pero está sucediendo Es esa ¿Y tiene que ver con eso? La escribí en agradecimiento A ellos Y ellos saben Desde que la escribí Y dije Escribe esta canción Son cinco personas Se las mandé por separado De que esa canción Se la escribí a ti Gracias Entonces ellos Todos saben De eso Hasta que sale Yo pongo ahí En mi explicación De que esa canción La escribí para unos amigos Que me dieron la mano Cuando nadie más lo hacía Cuando yo estaba Empinado Sales con el tiempo Sales con terapia Sales trabajando en ti No soy mucho de mantras No soy mucho de meditación Soy cero espiritual Yo creo que soy la persona Menos espiritual que conoces Nada más fue Todavía no salgo por completo Porque tengo Son secuelas O digamos Resaca más bien De esos miedos Que me impiden Me han impedido Como que Muchas cosas En la relación Con otra persona En relaciones interpersonales En general O sea Pones la barrera Así que Y estoy trabajando en ello Sí, porque me han costado Muchas cosas Esos miedos Me han costado Muchas oportunidades Quisiera entrar en detalle La verdad prefiero no Pero sí me han costado Muchas cosas muy valiosas Que he perdido Y pues no es fácil Y sigo En terapia Sigo trabajando en mí Sigo tratando De ser mejor persona Sigo tratando De llevar a los demás Este Sí soy de los que Ayuda No soy de los que Lo grita Pero sí sientes Como que se te llena Un poquito Pues digamos No el corazón Porque pues Suena muy romántico No, pero se te llena Un poquito el hueco Sí, te carga energía ¿No? Tú también Este Sigo trabajando en ello Para quitarme esos miedos Esos miedos Que según Pues la terapia Pues son cosas Que vas creando Desde niño Y pues malas experiencias Acentúan esos miedos Miedo al compromiso Miedo al abandono Y cuando veo Miedo al compromiso No es No es No es Seguir en la peda ¿No? Sí o no O sea Son otras cosas Son miedo A ser vulnerable Pero no crees que Tal vez Mi asociación Está totalmente Para cualquier lado Pero Hay músicos O artistas Que han tenido Una vida en la calle Muy compleja ¿No? Puede irme hasta Artistas de rap ¿No? Que lo hacen Letras Crudas Significativas Muy muy Que realmente Ellos visualizan Y cuanto más Lo vivieron Más La rola Es espectacular ¿No pasa eso Contigo también? O sea Sí pero En otro nivel En el nivel Emocional ¿Por eso? No pero ellos Hablan de experiencias De Ellos hablan De la vida De la calle De muchas cuestiones Pero tú eres muy sincero Con lo que viviste también Y se nota en la letra Yo no puedo escribir Una canción Que habla Que en el barrio Tenía problemas Porque No porque no lo estuviste Porque la raza Que vendía droga Me metió a su O sea Digo estoy hablando De un cliché No alguien en especial No tuve esos problemas Este Entonces no puedo yo Sacar una canción Hablando de eso Porque Me sentiría hipócrita La gente Luego se daría cuenta Que guaita Sí lo que decíamos Busca Si ese nicho Ahora está dando Pues te vas para ese nicho Nada más Para ganar dinero No hay manera Y aparte jamás lo haría ¿Por qué? Porque respeto al rapero Que tuvo una niña Esculera Y que eso forjó Su carácter Y forjó Su personalidad Y su Artisticidad Para crear Esas canciones Y esas letras O sea Yo el respeto 100% Y lo admiro Muy cabrón Y hay muchos Y te nombro varios Pero bueno El Yo te cuento Que hago lo mismo Pero en cuestión De emocionar Con mis experiencias De tu vida De tu vida Yo sé que es Es muy cliché El de que de niño Mis papás divorciaron Digo Pues nadie te Prepara para eso O sea Tienes 5 años Y de repente Ya no ves a tu papá Y de repente Lo ves La siguiente vez que lo ves Pasaron 6 meses Y de repente Lo ves una vez a la semana Y por qué Mi papá no vive aquí Y de repente Tu papá Tiene una novia Y de repente Se casa Y no sabes Ni qué chingado Está pasando De repente Tienes otros hermanos Medios hermanos Nadie te prepara Para esas madres Y pues tú dices Salí con madres Salí bien librado ¿No? De mi Le digo Al terapeuta ¿No? Salí bien librado Del divorcio Acá wey Te has hecho mierda Tú dices No estoy tatuado No soy gangster Estoy bien No, no Está aquí Sí Digo Si estoy tatuado Pero no No, no Prefiero jugar a los clichés También lo mismo Que hablamos de la gente de rap Este Sí Exactamente Entonces Sí te deja Una resaca Pues muy pinche Eso Malas relaciones Malas experiencias Pues mucho rechazo O sea Tanto Tanta mierda Que digo Vivimos cosas increíbles Con el grupo Pero tan Así como tenemos Millones de fans Tenemos millones de haters Y a veces Estos pueden ser Más ruidosos Entonces todo eso Nadie te prepara Para eso Nadie te prepara Para Ni para Que haya millones De personas Eh Vitoreándote A que haya millones De personas Pintándote un dedo Entonces Tienes 24 años Estás viviendo Esa manera Y dices A la chingada Lo de la fama Y todo eso Pues yo nunca Empecé esto Quiero ser famoso Yo nomás quería Tocar con mis amigos Yo nomás quería Gustar a las niñas Es como Pero de repente Te haces famoso Y te reconocen en la calle Y como tú dices Tienes que poner una Una cara contenta Y tienes que ser amable No te pueden agarrar De mal humor Porque Eres un pendejo O no te bajan de mamón Nadie Y obviamente Encuentras la fama A una edad tan joven Como los 22 años Obviamente se te va a subir Ahorita A mis 40 Y casi 42 Digo yo No mames O sea Como Me dicen No que este morrito Que está pegando Se le subió muy cabrón Y dices tú ¿Por qué? Pues que se ponga el pedo Y se ponga a jalar Y yo dije Bueno yo era él Yo era un pinche pendejo Antes Yo no valía madre O sea A mí se me subió Muy cabrón Igual supongo que A todos los demás De panda Pero vas aprendiendo Y nadie te No hay un manual No te entregan un manual Oye va a pasar esto Y te Los medios Te van a estar atacando Y va a haber No sé cuánta gente Pintándote un dedo Y también Aquí César Uno de De la producción Él vio conmigo En un concierto Que vimos en la Ciudad de México En un En un Una plaza de toros Donde íbamos y había De 50 mil personas 30 mil nos estaban Pintando un dedo Aventando chingaderas Y César se ponía Con Con un bote de basura Protegiéndonos Y nosotros De que no nos vamos a bajar Chingan a su madre No nos vamos a bajar Y este güey Nos protegía De botellazos De monedazos De todo Y Nadie te prepara Para ese pedo Se va acumulando En tu psique Y pues de repente Puedes acabar En el suelo Emocionalmente Después de tanto Y tanto Y tanto Y pues sí Me tardé en madurar Me tardé como que En aprender a ser Mejor persona Probablemente Unos 10 años más De lo que Debía haber aprendido Pero pues Creo yo que llegué Pero por qué güey O sea Por qué Diferenciar esta De mala o buena persona ¿Tan así era? No No tan así Pero Probablemente Si me hubieras conocido En el 2005 Te hubiera caído mal Te hubiese dicho Pinche vato mamón Sí De que nada Ya no lo invites Y digo Siento yo Que estamos teniendo Una buena conversación Y podríamos tener Una parte 2 En cambio En el 2005 Es una media vez más Ni lo voy a subir A la chingada Probablemente Sientes que Si podemos hacer Parte 2 Parte 3 Hasta dejó de llover Tuvimos la mitad De la charla ¿Cuánto vamos de charla Muchachos? Como una hora y algo ¿No? Vamos a Ya vamos a cortar En un ratito Ya para dejar Pendientes otras cosas ¿Te esfuerzas o sientes Como que ahora Tienes que cumplir Con un tipo de cliché Pepe Madero Como que ahora Esperan cierto tipo De letras Cierto tipo de cosas Y no te puedes variar Porque a ver Panda ¿No? Por decir Perdón la comparación Pero ok Llega un momento Que basta Estamos obligados Y cada uno Vamos a decir Pero tú no te puedes Cansar de ti mismo O cambiarías la manera O estás topando Con un estilo ¿Cómo lo manejas? En cuestión Lírica Como que si la gente Llegó a esperar Algo de mí De varias maneras Con Panda Llegó a un punto Donde éramos Como los abanderados Del emo Cosa que nunca pedimos Cosa que no rechazamos Porque muchas bandas Rechazaban La etiqueta De que no Yo no soy emo Y nunca se sabe Que es emo Nadie sabe Que es emo Pero Nosotros nos dieron La bandera Sin pedirla Sí güey Díganos lo que quieran Sí Sí somos emo Sí Pues a mí Se me daba Como que escribir Canciones así De desamor Como que está divertido Y luego ya Eras de cuenta El Pepe El que hace Canciones de desamor Nada más Solista Canciones de desamor Y de repente Díes tú Quiero hacer algo más Algo diferente Oye Saco una canción X Y cuando antes Te decían Que ya Es lo mismo Siempre con este güey Puro desamor Puro tristeza Puro no sé qué Y haces algo distinto Oye Pero qué pasó Con el desamor Pues estamos siguiendo Porque tú hablas del desamor Y que No están quejando Que siempre es lo mismo Pero a mí Normalmente No sigo Ese tipo de comentarios Y yo hago lo que Yo quiero hacer En ese momento Entonces Empiezo a hacer Otro tipo de temas Por ejemplo De la muerte Por ejemplo De trastornos mentales Lo que quería hacer Peter Pan Que no lo logré En Salmos Toco mucho la religión O el rechazo A la religión Que pues no tiene Nada que ver Con el desamor A veces Tomo algunos temas Un poco complejos Y para Aterrizarlos Para todo público Le pongo un twist De una relación fallida Pero El mensaje es otro Para que sea más amigable Para que sea más amigable Más identificable Lo que sí me doy cuenta Y esta es otra manera Es que haz de cuenta Que Recibo mucho Y eso es de mis fans De los que conocen Mi carrera Y los que en verdad Siempre están Y los que siempre Me dicen la verdad Si les gusta algo Si no les gusta algo Los fans cautivos Como que sí Ya esperan Cierta calidad de mí En cuanto lírica En cuanto musical Entonces Entonces dicen Con Salmos Madres Creo que ya llegaste A tu tope Para que superes Salmos Va a estar cabrón Te lo dicen Pues via mensajes Claro Y yo Que madres Pues no me digas eso O sea Quiere decir que ya Todo lo que saque Va a estar para abajo Y luego sale el Yalo Y dicen Madres Pensé que no me ibas a sorprender Y me sorprendiste Yalo está mejor que el Salmos Algunos dicen eso Hay otros que no piensan así Que entonces yo digo Pero por qué se ponen A competir dos álbums Son sentimientos diferentes Proyectos diferentes Momentos distintos ¿Por qué no lo ven Como dos horas por separado? ¿Por qué tiene siempre Que ver un ganador? O uno que Porque uno es Godzilla Y otro es King Kong O sea ¿Por qué no lo pueden ver Por separado? Pero entonces Me pongo nervioso Al momento de hacer algo nuevo Porque qué tal si digo Es más Aquí primicia Voy a empezar a producir Porque ya las hice Producir No necesita gran producción Pero voy a Estoy planeando sacar un EP O inclusive un álbum completo De puras canciones acústicas Pura guitarra Saqué una canción Hace un par de años Que se llama Mercedes Que es una guitarra acústica Y mi voz Y que tenía mucho nervio Sacarla porque dije Guitarra acústica y mi voz Se va a aburrir la banda Y no La reacción muy cabrón Dije Oye Estaría bien Hacer un disco O un EP completo así Entonces ya lo voy a empezar A producir Estoy bien culiado ¿Por qué cabrón? Porque ¿De rolas que ya existen O rolas nuevas? Nuevas Ah, nuevas Exactamente nuevas ¿No de éxitos acústicos? No, no, no Puras canciones nuevas Acústicas Guitarra acústica y mi voz Y pues estoy que Ya los empecé a acostumbrar A un tipo de letra Porque también tienen Un tema en específico Pero entonces sí Me lo puedo guardar Entonces voy a entregar Otra cosa Y probablemente digan Eh, estaba mejor Lo de Yalo Este güey ya vale una Y entonces es como Que un pasito para atrás Pero eso no me va A detener en sacarlo Pero si esperan Algo de mí Y eso puede ser peligroso Porque Puedo yo Excepcionarme a mí mismo Sin saberlo Me ha pasado que Estoy a punto De dejar fuera de un álbum La canción que más Le gustó a la gente Eventualmente Por ejemplo ahora Una canción que se llama Cerrar un chipinque Que viene en Yalo No me gustaba Y que la voy a sacar La chingada Y Flip Tamés Me dice No mames Está cabrona No la saques No seas cabrón Que güey No me gusta No me gusta Déjala Déjala Me convence Sale el álbum Sale la canción La mejor Y por mucho Fue de que Cerrar un chipinque Que yo Puta madre Ya no le entiendo A mi música Entonces Si es difícil Si es muy abrumante Todos esos comentarios Todos esos de mis seguidores Que me conocen bien Es que por eso te digo La línea entre Que creo que no es la receta Para eso Entre Ok Quiero satisfacer a mis fans A mi fanbase A quien sea Pero también Tengo que sentir Que hago algo Que está bueno Para mi Y a veces No siempre son compatibles O si No Por eso Satisfacerme a mi Y satisfacer a mi público Al mismo tiempo Está cabrón Entonces Y si lo he logrado O sea por ejemplo A mi el Yalo Me encanta El Salmos Me encanta Hay Hay algunas canciones Que he sacado Que digo Ching Porque saca esta canción No me gusta Y a la gente La gente le gusta mucho Y pues A veces las toco Y a veces no Pero por capricho Miedo De que la canción Que no me gusta Y que saqué Que a la gente Si le gusta No la voy a tocar hoy O en esta gira No la voy a meter Voy a recibir quejas Pero pues es mi show Por disco ¿Cuántas rolas Quedan fuera Más o menos? Como una o dos Máximo ¿Y qué haces con esas rolas? Por algo no entraron Las desecho Totalmente ¿No puede salir Un disco de rolas desechadas? No Porque por algo Quedan fuera Es como que sería Un álbum malo Tú dices Si son malas las rolas Para mí sería malo El álbum Ajá Hace como que Toda una historia Alrededor de esa canción Misteriosa Que está afuera ¿Qué pasó? Se llama Le puse retórica Era como un working title Dice ¿Qué pasó con retórica? ¿Y por qué no saca retórica? Que nunca la van a escuchar Nunca jamás Por algo la dejé afuera Pero pues Así Hermano Te agradezco mucho Te iba a preguntar De los libros Podemos seguir Pero vamos a abordarlo Para una segunda parte ¿Te parece? Sí Y después de estar En este lindo bar Tabernabéu Lluvioso Está lloviendo Nuevo León Una disculpa Si escucharon un poco El buen buce Te arrodíe de personajes Bueno Ahí o vi Ahí cerquita Una mirada ¿Cómo sientes la mirada Penetrante? Muy intimidante 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 Luego El pibe El pibe de Verdirame Lo tenemos El diablo Núñez El diablo Núñez Buen amigo Me hizo sufrir mucho Es muy buena gente El diablo Sí, sí Sí me voy a escuchar Lo en el Muy buena gente Buce Buce ¿Estamos bien? Slaten Que para mí es uno De los más grandes De toda la historia ¿Tenis? ¿Juegas tenis? Sí, juego tenis Vamos a jugar al tenis Un día entonces ¿Padel ahora que está Súper enmamador? No, al Padel no le entro Esta ciudad está con Madel El Padel es como El tenis para gordos ¿No? Sí, sí Es como a este pendejo ¿No? Pero y todas las pelotas No, pero está cabrón Está cabrón No, digo a nivel amateur Después hay gente muy cabrona ¿Y el Chupetín? Y el Chupetín Acá te lo dejo ¿Y Pizarro? Nada en contra de él Nomás no Es tigre ¿Te llevas con jugadores ¿O no? De repente ¿Coincides? ¿Tipos reuniones De amigos O eventos? Fíjate que me llevaba Muy bien con Lucho ¿Con Lucho Pérez? Sí Me llevaba muy bien Con Jonah Orozco Algunos que no Que no hicieron Gran notoriedad Como Nacho Hierro Como Chuy Mendoza Menos Papá en la peda ¿No? Claro, claro ¿Con quién más me...? Pero de esta nueva generación De super figuras No Es que son Ya están muy morros O sea, ya Ya estamos grandes Ya no coincide El tipo de Ya no coincido De fiesta De repente Hay alguno Que es fan De De Mi música Y se acercan También Jugadoras Hay una jugadora De Chivas Que es fan Este Y pues me gusta hablar Con Con ellos al respecto Pero no Casi De esas nuevas generaciones Casi no Conocí a Vegas También Creo que El día después Que llegó a Monterrey El que es súper musical Es Nahuel Guzmán Que está acá arriba ¿No? Este sí es rock Y le encanta todo Muy buena gente Me llegaron a invitar A su programa Al Nandas Radio ¿No? Pero no sé por qué Ya no se hizo No, no sé por qué No lo siguieron Estaba él Estaba Samuel Reyes ¿No? De Los Libres y Locos Estaban Dos más que estaban ahí ¿No? También ahí metidos Ahí lo veo de repente Jugar básquet Ahí por Por mi casa Sí Bueno Es otro gran ejemplo Nahuel De entre persona y personaje ¿No? Él cuando Todos te lo explican Cuando él entra a la cancha Se olvida de todo ¿No? Y cumple con lo que tiene que cumplir Sale de la cancha Como rayado me cae mal Porque hace perfectamente su rol Pero sé O sea Sé que como persona No debe ser así No, no es así Pero como rayado Así como Yona Yo creo que le caga a todos los tigres Pues Nahuel Nahuel digamos que es el Yona De esta época Porque hacen Porque entienden perfecto el personaje Carnal Gracias de nuevo Gracias a ti ¿Cuándo? Un placer ¿Cómo sigue tu gira? ¿Qué ve? ¿Ya está? ¿Auditorio? ¿Y ahora? Auditorio Bueno Luego fui a tocar a Morelos Este Mi siguiente show Es hasta agosto La verdad las fechas Las tengo Meas cuadrapeadas Aquí en Monterrey El 21 de octubre Y así va Así va Va a estar Creo que voy a Sudamérica En octubre Ven Me dijeron por ir a Venezuela Y desde el 2008 Que no piso Venezuela Hace mucho Sí, no Venezuela cambió mucho Pero no Nada confirmado aún El año El año que sigue también La Arena Ciudad de México Y en Estados Unidos Y así va Va a continuar Esta gira por Mostra Bueno, ¿vamos al estadio juntos De Rayados? Sí ¿Vamos con la adicción? Claro Ahí está Te meto en el medio Vamos al medio Ahí los bombos y todo Y digan ¿Quién carajo me lo está aguchando? En dos semanas Es el contra la América, ¿no? En dos semanas Empieza el contra la América Ojalá Yo aquí voy a andar Ahí está Hasta luego Muchas gracias Gracias, amigos Chingón